Para prevenir el uso de drogas en menores de edad, el Centro de Integración Juvenil Mazatlán junto a la Secretaría de Educación Pública y Cultura de Sinaloa llevarán un programa didáctico que involucrará a estudiantes, padres y maestros. El programa Aprendiendo a Cuidarme para Vivir Sin Adicciones es un programa que busca fortalecer la información del trabajo interinstitucional que realizan organismos como los Centros de Integración Juvenil para poder llevarlos a los planteles educativos. Es un gran programa porque va desde primer año hasta sexto de todos los grados donde vamos a trabajar contenido didáctico. Cuando ustedes vean el material de trabajo, juegos, cuentos, información que les va a permitir que los niños empiecen a conocer en edad oportuna tanto los riesgos que ellos pueden tener pero de forma práctica, divertida. Con una duración de dos meses y medio, el programa se valdrá de materiales didácticos de fácil aprendizaje para que los niños comprendan los riesgos del consumo de sustancias ilícitas y no ilícitas. Va dirigido tanto a población de alumnos, padres de familia como a personal docente, no únicamente con pláticas de sensibilización, sino llevando a cabo talleres de actividades socioemocionales, tanto para los alumnos como también una orientación en los programas de padres de familia. Con dicho programa, se espera llegar a 115 mil niños y 400 primarias durante su primera etapa, la cual abarca los municipios de Mazatlán, San Ignacio, La Cruz de Lota y Concordia.